bueno yo ya vi la sardina por allí por allá ahí lo ubique ya entonces ya tengo lista mi tarraya ya está preparada para el para el lance ahora mismo y voy a hacer el primer tiro del día ahí donde vieron el tiro ahí estaban las sardinas espero que haya podido capturar algunas al parecer sí ahí vienen las sardinitas miren bastantes agarre miren todas ahí y vamos a armar la caña y la dejamos ahí aquí estoy armando mi arreglo para este tipo de pesca voy a poner este plomo de 2 onzas creo que es once y media no recuerdo y atado a esto va este destorcedor que tengo aquí así que queda queda como pueden ver el plomo topa con el destorcedor aquí y aquí viene después del destorcedor en la línea es una línea de 60 de 40 libras perdón tengo el riesgo que si cae una barracuda me lo va a reventar pero ni peor y este es un anzuelo de la marca o un acero inoxidable me gusta que tiene está este espacio me gusta que esté amplio y bueno vamos a empezar a pescar estamos comenzando la pesca esta tarde yo tengo una sardina viva en mi línea aquí está una sardina grande bastante grande miren para que se den una idea esta es mi mano esta es la sardina me acompaña un amigo que hace mucho no veía mi amigo melchior eso es todo y acá está mi buen pablo y ese ya es este cliente frecuente hola pablo cómo estás carnal estaba esperando que pique no más bueno mucha suerte ese es tuyo ese es tuyo ahí va la acelace la acelace la acelace ya cayó cae 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 listo ahí está ahí lo traigo ahí lo traigo pargo pargo híjoles se me enredó ahí abajo chinga eso más ahí está ya salió ya salió salte ahí está no son bien cabrones no sabía que era pargo güey viene el pargo viene el pargo está muy bueno el güey pargo vente para acá pargo aquí a estaciones de aquí ay diosito de mi vida que pinche adrenalina y que fuerte jalan güey mira hermano vamos amigos salió el pargo el primero rompemos la salazón una pelea extraordinaria ufff que adrenalina chinga aquí está buen tamaño como de un kilo bien jaladores están eh jalosos 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 vamos a seguir pescando a ver qué anda y muchas gracias por ver este vídeo si quieres ver un par de vídeos más sobre pesca con carnada viva aquí te dejo un par de links para que los veas gracias y nos vemos en la siguiente nos vemos en el próximo vídeo